¡Gracias! ¿Venezolana de nacimiento? Así es, venezolana de nacimiento. ¿Caracas? De Caracas, señor. ¿De Caracas? ¿Periodista? Periodista. ¿Inmigrante? Inmigrante. ¿Cuántos años lleva en Colombia? Tengo cuatro años viviendo aquí en Colombia. Cuatro años. Cuatro años huyendo de la situación de Venezuela. Pero Venezuela era un país próspero, era el país más rico de América Latina. Era con la mayor reserva de recursos naturales. ¿Entonces qué pasó? Pues Williamson, 17 años de castrochavismo, de socialismo del siglo XXI, 17 años ya. Yo creo que en unos 10 se llevaron el país, lo quebraron totalmente. Chávez y sus seguidores, junto con Nicolás Maduro hoy en día, junto con el apoyo del régimen cubano de Raúl Castro, y bueno, en su época de Fidel. ¿Pero qué pasó para que se sublivara el señor Chávez contra el establecimiento? Sí, el problema con Chávez radica desde su golpe de Estado de 1992, contra Carlos Andrés Pérez, en ese momento era el presidente de Venezuela, ya era su segundo mandato, y Chávez pues hacía parte obviamente del ejército de Venezuela y hace un golpe de Estado a este señor. Ese día, ese señor, Hugo Chávez, pues firmó, digamos, su candidatura a la presidencia. Fue el único que no logró su cometido, su comando tenía que sacar al presidente, fue el único que no lo logró y fue el que salió y se rindió, y en televisión dijo que por ahora no habían logrado su objetivo, por ahora. Años después, en 1998... ¿Estuvo preso cuántos años Chávez? Estuvo preso unos 10 años, creo que fueron, más, tal vez, no lo tengo muy claro, y en el 98, el presidente, en el 97, el presidente Rafael Caldera, lo indultó. Ahí viene el problema de los indultos y las amnistías y toda la cosa. A él y a todos los militares que participaron en el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en el 92. ¿Por qué lo indultó? ¿Por qué lo indultó Rafael Caldera? No se ha dado un tema de perdón, de que ya habían pagado su condena, y nadie, pues, dicen que habían pensado que Hugo Chávez tenía aspiraciones presidenciales. Yo creo que eso es mentira. O monárquicas. Alguien que tiene tantos años presos. O dictatoriales. Alguien que estuvo tantos años presos y no logró su cometido, fue el único que no lo logró, yo creo que independientemente iba a querer venganza, tal vez. Cuando estaba ya ejerciendo funciones, vino el contragolpe por parte... Sí, ya cuando Chávez gana la presidencia... De Pedro Carmona. De Pedro Carmona y Carlos Ortega. Todo comenzó, William, porque ya Chávez estaba expropiando, estaba haciendo... Empezando a expropiar. Sí, estaba comenzando con las expropiaciones, estaba amenazando a los medios de comunicación, estaba amenazando a la empresa privada. En este caso, Carmona Estanga era el presidente de Fede Cámaras, digamos que nuestra... Como nuestra versión venezolana de FENALCO, digamos. ¿De FENALCO o de la ANDI? Puede ser también. No, 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 aclaremos. Sí, más... Es que una cosa es FENALCO que depende de la Asociación Nacional de Industriales, porque la Asociación Nacional de Industriales... Fede Cámaras lo que hacía era agrupar a todas las empresas privadas del país. Sí, él era el presidente de eso. Y ya había una persecución a raíz de las expropiaciones, ¿sí? Chávez estaba expropiando cosas y terrenos y empresas privadas, fábricas, existosas, porque tenían interés social y para dárselos al pueblo, pues toda esta retórica de izquierda... Del socialismo del siglo XXI. ¿Qué se inspira en La Habana? En La Habana, totalmente, todas estas directrices vienen de La Habana. Entonces, a raíz de todo esto, Fede Cámaras convoca en el 2002 un paro cívico nacional. Sí, en Venezuela la Constitución tiene un artículo, que en este momento no recuerdo, uno puede, el pueblo de Venezuela puede establecerse... ¿Puede o podía? No, bueno, en teoría, porque es que el gobierno no respeta hoy en día la Constitución, pero uno puede declararse en desobediencia civil. Entonces ellos, todos los comercios, colegios, universidades, PDVSA, se sumaron a este paro. ¿PDVSA es como el copetrol aquí? Como copetrol acá, exacto. Es que vamos haciendo un paralelito entre Colombia y Venezuela, me perdonan, pero es bueno que nos ubiquemos en todo este escenario para que la gente sepa cómo es que se está moviendo todo, cómo se movió todo en Venezuela y cómo se está moviendo en Colombia. PDVSA, el petróleo siempre ha sido, estuvo nacionalizado, Carlos Andrés Pérez lo nacionalizó, pero PDVSA era una empresa que lo que hacía era concesionar la exploración de petróleo en Venezuela. Entonces, aunque tenía que pedirle permiso al Estado para explorar, todas las empresas que venían eran extranjeras, Petrobras, Corpoven, todo este tipo de cosas. Se sumaron al paro, fueron, yo lo recuerdo, lo tengo... ¿Cuántos años tenía? Yo tenía en el 2002, 12 años. 12 añitos. 12 añitos, lo recuerdo mucho. ¿Y usted caminaba? Porque no había, sí, no había, inclusive hasta la universidad lo hice, yo soy egresada de la Universidad Católica Andrés Pérez, bueno, me estoy adelantando. No, no, sí, de eso estamos de una barbería, tranquila. Porque ya hubo un tema en el 2008 que también fue importante. A raíz de todo este paro fueron tres meses, unos tres, cuatro meses, y no estoy mal, de paro indefinido, no había nada, no había gasolina, a veces no había comida, o sea, estuvo fuerte y era una presión. Sí, fue de cámaras y con Pedro Carmona y con Carlos Ortega convocaron una marcha multitudinaria para protestar en contra de Chávez y pues apoyar un poco el paro. Y ese día pues convocaron que por favor fueran hasta Miraflores y en ese momento cuando fueron a Miraflores los estaba esperando una cantidad de militares y policías donde se murió muchísima gente, hubo una cosa terrible. Entonces, ¿qué hacía, qué hizo el gobierno en ese momento para poder, digamos, que la gente en Venezuela no se enterara de la represión? El presidente Hugo Chávez hizo una locución presidencial típica de él que se encadenaba, nosotros la llamamos encadenar porque todos los medios tenían que sumarse a la locución presidencial, y en ese momento, justo en el instante en que estaban reprimiendo la marcha, se encadena Chávez a hablar de cualquier tontería, cualquiera, no en ese momento, ni siquiera recuerdo el mensaje, y en ese instante los medios privados de Venezuela apoyando la situación dividieron la pantalla. Eso fue, a raíz, todo eso desencadenó pues los hechos del golpe del 2002, dividieron la pantalla. ¿Protagonizó el golpe del 2002? ¿Pedro Carmona están? Sí, Carlos Ortega, Carlos Ortega también. Sí. Y algunos medios, pues, se sumaron, digamos, a... ¿Y militares? No, no hubo tanto apoyo militar. Entonces, ¿cómo hizo Pedro Carmona para acceder? Eh... Para... Para acceder a la presidencia. Sí, no, es que no fue tanto así. Cuando ocurren todos estos hechos, que se dividen en esta pantalla, todos los medios de comunicación dividen la pantalla, se muestra la locución del presidente, mientras lo que estaba pasando, se crea un ambiente muy difícil, en otros estados también salieron a marchar, y lo que hicieron los militares fue desaparecer. O sea, ellos se llevaron al presidente. ¿Para dónde lo llevaron? Lo llevaron a una isla, a una base militar que queda en la horchila, esto es como un horchil piélago, digamos, que queda en Venezuela. Ahí hay una base militar. Como quien dice aquí San Andrés y Providencia. Algo así, exactamente. Imagínense que ellos hicieron una base militar y allá se lo llevaron, eso dicen. Es lo que siempre han contado. Entonces, abandona. Hay un vacío de poder. O sea, realmente lo que ocurre en Venezuela ese día es un vacío de poder. El presidente desaparece. Desaparece del escenario. Sí, del escenario, junto con los militares, junto con sus ministros, Pero que el presidente dejó una carta. Sí, hay varios documentales, varios temas, sí, como documentales al respecto, en las que se habla de que Chávez, de su puño y letra, escribió una carta en la que él aceptaba su renuncia. Y a los dos días que Chávez desapareció, la carta desapareció. ¿Qué era el plano? ¿Que él renunciaba al cargo? Que él renunciaba, que él aceptaba, exacto, que los militares le decían por favor, presidente, renuncie y él la acepta, él acepta y dice, bueno, sí, sí, es lo que corresponde, yo me voy. Pero la carta desapareció. ¿Por qué? Y después de renunciar, después de estar instalado... Carmona. Carmona se autoproclamó presidente de Venezuela. El doctor Pedro Carmona asume... ¿Qué pasó? Porque a los dos días volvió a reasumir Hugo Chávez. Sí, ahí es cuando viene el apoyo de esos militares. Los militares volvieron otra vez con Chávez, él apareció, llegó a Miraflores, sí, aquí no, yo no me fui, yo no he renunciado, me hicieron un golpe de Estado y retomó el poder. ¿Gracias a qué? ¿Al cartel del Sol o a qué? No, no, el apoyo militar, siempre, siempre ha tenido apoyo de la CUP. ¿Pero qué es el cartel del Sol? Pues el cartel del Sol son también contrabando y todo desde la cúpula militar del gobierno. Por eso. Comandada por Dios Abacabello. ¿Y esa cúpula militar del gobierno apoyó a Chávez? Sí, siempre, es la que hoy en día todavía tiene a Chávez en el poder, es la que no deja que los militares se subleven. ¿Qué relación tiene Hugo Chávez con la guerrilla colombiana, con la FARC? Pues yo creo que toda, siempre lo he dicho, la guerrilla de las FARC está en Venezuela, tiene parte del territorio venezolano, el que utilizan para sacar su droga. Obviamente hay una afinidad de temas políticos, pues la FARC es un grupo pues armado marxista-leninista y quiere también implementar el socialismo del siglo XXI. Si algún día llega el poder, yo espero y creo en las sensatezas de los colombianos que no vayan a permitir que eso suceda y sí, hay una afinidad política. De hecho, dicen, lo dicen todos y Timochenko se lo agradece cada vez que hace un mensaje que ellos se sentaron a negociar porque Chávez fue el mediador, el principal mediador. No sé qué interés tendrá, a lo mejor, obviamente, de droga, seguramente, político, todo, inclusive su deseo expansionista de Chávez que siempre lo tuvo para que también en Colombia llegara el socialismo que promueve. Él tuvo el manejo y la proyección en varios países de América Latina. Sí, así es. Pero hay un fenómeno que la gente no conoce o que casi no se ha comentado y es lo relacionado a un barco que el señor Carlos Andrés Pérez le regaló a Bolivia. Bolivia no tiene mar. Bolivia no tiene mar. ¿Qué pasó con eso? No, obviamente, por eso, Carlos Andrés Pérez. Esa pudo haber sido la manzana de la discordia. Carlos Andrés Pérez fue juzgado por eso, por eso y muchos otros delitos de corrupción. Sin embargo, lo que costó ese barco no se asemeja a lo que se ha robado el chavismo en estos 17 años. Pero, ¿qué pasó con el barco? Es que yo quiero saber cómo fue el cuento del barco. No, él le regaló un barco a Bolivia, un regalo de Venezuela a Bolivia. ¿Y para qué un barco en Bolivia? Imagínese eso. Entonces, eso es como, esos son de ese tipo de casos de la, no sé, de lavado de dinero tal vez, de comprar favores. En algún momento es un tema bastante antiguo, pero sí, ese fue uno de los casos de corrupción por los que juzgaron a Carlos Andrés Pérez y muchos más. Hubo también temas de malversación de fondos. Fue típico de los gobiernos corruptos. Sin embargo, lo que te digo, o sea, es impresionante que todo lo que se robó la llamada Cuarta República, como le dice Chávez, a los gobiernos que vinieron antes de él, no se compara en lo que se ha robado el gobierno de Venezuela actualmente, el chavismo, y más con una bonanza petrolera de casi 10 años. Estamos con Cindy Larroda Díaz, periodista inmigrante venezolana, vive hace cuatro años en Colombia y nos está contando someramente lo que pasa en la hermana o república bolivariana del nuevo mejor amigo del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Son cosas que el pueblo colombiano tiene que saber y hacer muchas reflexiones al caso. Ahora, el pueblo venezolano ha tenido varios intentos, se han establecido cárceles para quienes no comulgan con el régimen. Así es. La represión ha sido absoluta. ¿Cómo fue el asesinato de un fiscal? Danilo Anderson, pero eso es un tema más dentro del chavismo. Dicen que él tenía información y muchas personas dicen que fueron los mismos chavistas los que los mandaron a asesinar. y es callando a la gente. Ese siempre ha sido la consigna del gobierno. Represión, meter presos a quienes se oponen al gobierno, quienes se han intentado voltear. ¿Qué paró con los medios de comunicación? En Venezuela en los medios de comunicación hay totalmente una, digamos, represión. En Venezuela la Asamblea Nacional de Chávez en aquella época la asamblea anterior a esta en la que el chavismo tenía la mayoría calificada se promulgó una ley que se llama la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. En Venezuela la represión a la prensa está establecida en una ley. No crean que en Venezuela se puede decir todo como acá o sea, bueno, en Venezuela por lo menos hay una ley. Aquí lo hacen como de manera solapada callando un poco a los medios que se oponen. Pero en Venezuela sí la hay los... ¿Qué hacía el gobierno? Pero entonces aquí es peor porque aquí es por debajo. Claro, claro. Aquí es por debajo. Aquí es de morrondo. Aquí es de morrondo. Aquí es de morrondo. De morrondo. Te muerde caído. No te doy pauta o te callo de alguna manera, te tumbo la señal, te meto preso. En Venezuela hay una ley que lo regula. Eso que... Ay, algo... No se pueden sacar... Entonces en Venezuela regulan la represión. Sí, en Venezuela hay una ley que regula los medios de comunicación. El Estado también tiene espacios en los medios de manera gratuita. De los... Sí, tiga. De manera gratuita el gobierno puede tomarse o digamos hacer alocuciones presidenciales o temas del gobierno cuando quiere. Sin pagarle ni un centavo a los dueños de los medios de comunicación, sin importarle el compromiso con los anunciantes. En Venezuela durante el día no se puede sacar... ¿Qué pasa? En Venezuela los venezolanos están acostumbrados a marchar. En los últimos 17 años han habido protestas que se terminan siempre en represión por parte de la policía, por parte de la guardia y cuando eso sucede en tiempo real en vivo y directo los medios de comunicación venezolanos no lo pueden transmitir en vivo. Está prohibido según la ley de responsabilidad social en radio y televisión porque eso atenta contra la tranquilidad de los venezolanos. ¿Por qué Venezuela protege las FARC? ¿Y al ELN? William, yo creo que eso todo tiene que ver con el narcotráfico. Creo yo, o sea, es mi percepción digamos como periodista y como venezolana creo que tiene que ver con eso, con el contrabando. Hoy en día la Guardia Nacional venezolana, el ejército está por lo menos las altas cúpulas digamos. A ver, Carvajal ¿en qué anda? Totalmente totalmente podrías. Carvajal ¿en qué anda? Carvajal. Carvajal es un militar venezolano. Carvajal. Pues William, me acabas de corchar. Bueno. No tengo en el radar ahorita. obviamente la cúpula militar siempre está al mando de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Que tiene digamos ese poder sobre las cúpulas. Hay una cantidad de dinero inimaginable inimaginable para que ningún general del ejército de Venezuela se subleve. ¿Sí? Hay algunos sí puedo decir que hay pues digamos los rangos más bajos con miedo a sublevarse y obviamente los digamos lo que está entrando nuevo al ejército ya está totalmente adoctrinado. Entonces sí cree en defender la revolución y no le importa atentar pues contra sus compatriotas. Estamos con Cindy Larota Díaz periodista venezolana refugiada en Colombia hace cuatro años y nos está contando la historia de lo que ha pasado allá de lo que está ocurriendo hoy por hoy. Hoy por ejemplo que estamos a 24 de octubre del año 2016 ayer 23 el 23 hubo un conato bastante serio allá en el la asamblea nacional en la asamblea nacional sí el tema con la asamblea nacional es que hoy en día ya es la mayoría opositora el gobierno está digamos el gobierno de Maduro hoy en día está usando todos los métodos posibles para no volver a las urnas porque sabe que va a perder la mayoría no lo apoya de ninguna manera y ha hecho lo posible respaldado por el tribunal supremo de justicia que es como nuestra corte constitucional y qué pasa con el tema electoral allá sí nosotros no teníamos consejo nacional electoral eso no existía eso lo creó Chávez en la constitución de 1999 el conejo nacional electoral como le decimos aquí en Colombia sí se creó nosotros teníamos tres poderes igual que acá ejecutivo legislativo y judicial y Chávez se inventó en la constitución de 1999 el poder ciudadano y el poder electoral y allí se creó el consejo nacional electoral como un organismo autónomo o sea que el poder ciudadano es como como la defensoría del pueblo sí a ver pero a ver vamos a explicar bien ese tema porque aquí viene lo que hablé en cierta oportunidad con el gran maestro Luis Fidel Moreno el poder el poder ciudadano es como lo que puede denominarse aquí la 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 marcha patriótica esos grupos de estudiantes de izquierda los los unos sectores de los indígenas bueno unas corrientes de pensamiento que son como quien dice la la otra la la otra opinión pueblo organizado pueblo organizado entonces ahí están también los consejos comunales que es una figura que existe en Venezuela y bueno también ahí sí incluyeron a la defensoría del pueblo y a la este organismo paralelo desconoce la otra opinión del pueblo en sí exacto y además también se creó el el consejo nacional electoral o con el poder electoral que pues ha sido digamos con Chávez la gente dirá no pero como van a decir que en Venezuela en 17 años no ha habido democracia si han habido más de 10 elecciones si de presidentes de alcaldía todo Chávez lo refrenda pero es que es sencillamente gobiernos autoritarios de alguna manera usando como se dice mecanismos de la democracia para mantenerse en el poder yo pues celebro profundamente escuchar un testimonio tan 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 además tan lleno de de sinceridad de y de y de de afecto por parte suya porque el pueblo colombiano también necesita saber estas cosas necesitamos que el pueblo colombiano también escuche lo que está ocurriendo en la hermana república bolivariana de Venezuela hermana república bolivariana de Colombia hoy en manos del señor Juan Manuel Santos a quien le a quien le gusta que le digan Juanpa y a quien en el arbol popular allá en en los medios que que lo relacionan a él le dicen el comandante Santiago son cosas que el pueblo tiene que saber ahora viene otro proceso con el ELM está al frente de él el doctor Juan Camilo Restrepo por señalamiento directo del hermano del presidente Enrique Santos Calderón quien coincide y de que manera con todo lo que está pasando no solo en Venezuela sino ha sido el agente transmisor de lo que ocurrió o que está ocurriendo en Cuba en Venezuela tiene las tendencias las tendencias oposicionistas como están problema en Venezuela están divididos si ese siempre ha sido el problema de la oposición venezolana la señora Tintori como es Lilian Tintori o Tintori Lilian Tintori ella bueno hoy en día es una dirigente política ella es la señora de pero ella es la esposa de Leopoldo López su participación política o su participación como dirigente se dio en un compromiso de hacer el trabajo que su esposo no puede hacer desde la casa exactamente porque está metido por ahí en una cueva porque está preso políticamente por unos delitos que él no cometió como aquí está ocurriendo con con Luis Alfredo Ramos Luis Alfredo Ramos Andrés Felipe Aria exactamente así y los militares que están presos como todo tan parecido así es en Venezuela nos lo decía Lilian Tintori recientemente hay más de 100 presos políticos mucha gente joven porque es que en Venezuela digamos los movimientos estudiantiles en contra del gobierno son los que hoy en día han generado digamos o han dado origen a los dirigentes políticos que hay y si Lilian Tintori pues hoy en día es y hay un gobernador gobernador claro Enrique Capriles Ramos y él en que anda porque yo lo he visto muy activo últimamente claro lo que pasa es que él es gobernador pero él forma parte de otra tendencia no o él está de acuerdo con Lilian Tintori no él está de acuerdo ellos están de acuerdo ellos lo único que están de acuerdo es en que hay que acabar con el chavismo y en la diputada y la diputada a quien aporrearon a quien lastimaron bueno ella ya fue destituida de su cargo y ella es María Corina Machado ella también hace parte de otro partido todos juntos forman la mesa unidad democrática unidad democrática unidad democrática pero todos son de partidos diferentes el presidente de la asamblea nacional Ramos Alud él es del acción democrática veo muy coherente a Ramos Alud sí él ha ganado mucha participación su partido no era ya muy bien visto en Venezuela de hecho el debilitamiento de acción democrática y de COPE y de la causa R que fueron los partidos tradicionales de Venezuela como aquí el partido conservador el partido liberal el partido de Roy Barreras el partido bueno todos esos partidos el partido de Benedetti una todo eso sí una caída impresionante y esa es una de las razones por la que Chávez está en el poder digamos no es que ellos tienen la culpa pero hubo un desgaste político de esos partidos ¿y qué mensaje le da usted a la juventud colombiana? yo sí creo que estos que están marchando que para el ya ¿el ya qué? tienen que conocer su historia la de Colombia conocer la historia latinoamericana saber qué es lo que está pasando saber realmente qué es lo que quiere hacer las FARC que no se les puede olvidar que el fin último de ellos es llegar al poder ¿sí? se dieron cuenta que 50 años dándose plomo no lo lograron ¿para nadie es un secreto? están a un paso de lograrlo políticamente y creo que la la el digamos el secreto quizás de que esto no ocurra o que las FARC no lleguen es incentivar la participación política en el voto de los jóvenes los jóvenes deben salir a votar deben comprometerse con el futuro de su país nos pasa en Venezuela ¿sí? y hoy en día pues mi generación desafortunadamente ha tenido que salir de Venezuela pero siempre estuvimos ahí ¿cuántos venezolanos más o menos están por fuera? mira William yo creo que ya hoy en día hay más de 3 millones solamente en Colombia ¿sí? según cifras de la asociación de venezolanos en Colombia inclusive emigración en Colombia ya hay un millón y medio los que se sabe los que se sabe aquí en Colombia la mayor la mayor emigración ahorita es a Estados Unidos siempre ha sido y un poco a Europa de todos estos inmigrantes que llegaron a Venezuela cuando Venezuela era pues el emporio industrial económico de América Latina y todos los inmigrantes que llegaron pues por la segunda guerra mundial y muchos años después de Portugal de España de Italia pues todos ellos se han ido se han regresado los padres nuestros padres no se van de Venezuela ¿sabes? es un tema es una ¿se quedan en Venezuela? sí ya piensan que quizás regresar a sus países de origen ¿y usted regresaría a su país? sí, sí hace un año hace dos años yo estaba convencida de regresar hoy en día gracias a Dios me ha ido muy bien ejerzo mi profesión de manera pues responsable en este país no sé si si regresaría a empezar de nuevo tal vez más adelante con mayor preparación para pues sacar el país adelante pero uno siempre añora ¿con quién con quién está laborando? ¿qué hace en Colombia? yo soy una de las productoras del programa La Hora de la Verdad el ex ministro Fernando Londoño Hoyos sí pues me dieron esa oportunidad estoy trabajando de la mano con él y mostrándole desde nuestro espacio desde nuestra trinchera le digo yo lo que realmente está pasando en el país saludos a tus padres ¿cuántos hermanos tiene? tengo tres dos perdón qué pena conmigo ¿y están en Venezuela? uno uno de mis hermanos está en Venezuela el otro está en España vive en España miren eso es lo que nunca nunca yo creo que por mi parte y muchos venezolanos le vamos a perdonar al chavismo que fue haber separado a las familias destruido los hogares la familia el tema de no poder ver de tus amigos de tu casa de haber separado a mucha gente de sus raíces y eso no lo pueden no pueden dejar que eso suceda acá es es terrible Cindy gracias no William a ti por la invitación muy linda que haya venido por aquí no claro que sí me encantó estar aquí gracias por darnos esta este testimonio que se da en una barbería como en cualquier sitio conversando y que se puede hablar tranquila tranquilamente mientras tanto mientras podamos mientras podamos no nos aplican las 297 del mamortreto que nos tienen muchas gracias a ti William y a todos saludos